El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y dubles pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue vivimos revoltaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manos de hambre hoy resulta que es lo mismo ser derecho que el traidor ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor no haya aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roben su ambición da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón que falta de respeto y que atropello a la razón, cualquier es un señor, cualquier es un ladrón mezclao con esta vístima don Bosco y la viñón, don Chicho y Napoleón, carner y San Martín igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches y ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches de llorar la Biblia contra un calefón siglo XX siglo XX, cambalache, problemático y febril el que no llora no mama y el que no afana es un gil dale nomás, dale que va y allá en el horno nos vamos a encontrar no pienses mal, sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado es lo mismo el que labura noche y día como un buen el que vive de los otros, el que mata, el que cura o está fuera de la ley que va a ser la misma la misma que no es la misma es lo mismo que lo que te parece que es un rato Gracias.